vale para cazar patos nos llevamos el 22 aunque sea de tipo 2 no pierdes ninguna carne o sea que para hacer las misiones del paté de pato esta arma es la mejor vale porque le podéis poner este esta mira en el puntito que le ponéis a las escopetas el reflejo podéis poner esta mirada o sea que yo os aconsejo que uséis el 22 lr para la caza perdón el 22 lr para cazar patos y gansos y locas y todo lo que se pasca con esta mira bueno pues vamos a probarlo vamos a ver estos pequeñines cuánto pesa vale pero para que veáis que no pierden carne al usar la 22 lr eso perdido por disparo cero vale o sea la 22 lr es lo mejor que podéis usar para cazar patos gansos y estos que no sé cómo se llaman vale vale una estrella de adulto 1 star adult 22 lr 22 lr no perdéis nada de carne usando la 22 lr así que os aconsejó usar esta arma para cazar pato ganso oca o lo que sea pues para encontrar patos porrones y gansos nos vamos al sur de la cabina de ruiz y aquí tenemos mogollón de pato salvaje ganso y porrones a porrón también todos y vamos hacia el norte en esta zona toda de por aquí tenemos mucho pato salvaje de gansos y porrones a porrón vale venga vale venga vale venga vale venga vale venga